Ya, ok. Ahorita viene lo bueno de lo que dijo Artus. Pastora, ni puede ser predicadora. Pero porque Pablo no prohíbe. En Primera Timoteo Pablo dice... Ay, gracias. Pablo dice claramente... No estás viendo, Fernando. En Primera Timoteo, capítulo 2, dice... La mujer... Lo voy a poner de vuelta. Ese fue un golazo. Fue un golazo eso. Autogol sería eso. Fue un autogol. Sí, una chilena en su propia portería. Mira. Ni puede ser predicadora. Pero porque Pablo no prohíbe. En Primera Timoteo Pablo dice... Ay, gracias. Pablo dice claramente en Primera Timoteo, capítulo 2, dice... La mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar. Perdóname. Eso es una payasada. Dice... La mujer no puede ser pastor ni predicadora y entra una mujer a servirles agua. Ajá. Miren, ¿para qué sirve? O quizá la mujer lo hizo... Esa mujer lo hizo adrede. O adrede, no sé. O sea, están dando un mensaje horrible a las mujeres. Si no puede ser pastora, eres la aguadora aquí. Ahorita acabo de leer. ¿Quién fundó el perpiterianismo en México? Fue una mujer, Melinda Rankin. Exacto. Eso. Entonces, ahora, yo ya he hablado de esto, acerca del rol de la mujer, pero lo que quiero decir es esto. Me acuerdo que alguien me estaba neciando que la mujer que no puede... Yo le dije, léeme capítulo 2. No lo voy a leer ahora porque estamos ya corto el tiempo. Léeme donde dice iglesia en capítulo 2 de Timoteo, de segundo, de primer de Timoteo. Decime. Y me acuerdo que el hombre... Y le dije, dame, te doy tiempo. Y se quedó unos dos minutos, quizá tres minutos leyendo. No, no veo la palabra iglesia. Entonces, ¿por qué dicen esta gente que ese capítulo se refiere a la iglesia? No hay forma de poder justificar eso. Pero, en fin, sigamos... Si no me muestran eso, no me van a convencer. Ok, sigamos. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y el argumento que da Pablo no es cultural, es un argumento teológico, porque Adán fue formado primero, después Eva. O sea, lo que Pablo está diciendo es el orden en que Dios creó al hombre y a la mujer nos habla claramente del rol que debía ocupar el hombre en la casa y en la sociedad y posteriormente, obviamente, en la iglesia y el rol que debía ocupar la mujer. Antes de que Eva fuera creada, Dios le dio a Adán la orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero sí de poder comer todos los otros árboles. Lo segundo que hizo Dios y Eva no estaba creada es que le dijo a Adán que le pusiera nombre a los animales. Así que cuando Eva llega al huerto del Edén, ya Dios le había dado a Adán el mandamiento. Es decir, la palabra de Dios le había sido confiada al hombre para que se la traspasara a su mujer y al hombre se le dio la autoridad de definir las cosas. Y hermanas, lo primero que hizo Eva no fue cambiarle el nombre a los animales. Eva es creada y se somete al hombre. No, que es lo que primero hace Adán. Este es hueso de mi hueso y carne de mi sangre y mi carne. Por lo tanto, se llamará Isha porque de Ish fue sacada. Ah, ya, ok. Porque así era como Dios había planificado las cosas. Cuando una mujer se autoproclama pastora o la ponen como pastora en la iglesia y digo esto de verdad con amor porque puede ser que hay una pastora aquí presente. Si la hay, hermana, el problema es que se está violando el orden divino. Ok. ¿Qué piensan ustedes de esto? Wow. Machista morir para empezar. El tema en ese capítulo que él cita no es, tal y como tú dices, Luis, no está hablando del orden en la iglesia, está hablando del matrimonio. No está hablando acerca la mujer, no se refiere a las mujeres, el género femenino, se refiere a la esposa y de hecho ya hay varias Biblias que lo traducen así. La esposa en el orden del servicio, la esposa debe estar, pero lo mismo se le aplica al hombre, no es el lugar para estar platicando y estar chismoseando, es el lugar para estar callado atendiendo. después va a citar Corintios 11 y ahí es donde yo en mi mente lo agarré, dije este tipo no sabe de lo que está hablando, pero bueno, sigamos ahí, ahí y hablar, esto les va a gustar a muchos. Sí, Artus, ¿tenías algo que decir más? No, que él está tratando de convertir una regla que es para el matrimonio en el orden del ministerio de la iglesia y Pablo no está estableciendo orden en el sentido de que la mujer no puede ser ministro, lo que él está diciendo es mujeres no estén causando desorden en la iglesia, en Corintios cállense en la iglesia y si no le entendieron a la predicación pregúntale al marido, o sea, está hablando de la mujer casada, no está hablando de las mujeres en general, no le está hablando a las hijas, no le está hablando a que no haya ministras o que no haya predicadoras, está diciendo que la mujer en lugar de estar causando desorden en el culto y esa instrucción se le puede dar a cualquiera, no solo a la mujer, sabes que si no la entendiste en vez de estar hablando y causando una molestia en el servicio, espérate, ve a tu casa y allá le preguntas a tu marido, eso es lo que está diciendo. Ok, Fernando. Sí, fíjate que con respecto a este tema yo siento que aquí, como en muchas de las cosas que ha dicho Sugel, como que le faltó estudiar un poco el contexto, lo que Artur dice es cierto, sin embargo, había, he estado estudiando este tema en particular porque de hecho he escrito un libro acerca del tema, del rol de la mujer dentro de la iglesia y me gustó que muchos historiadores y muchos teólogos incluso reformados, no como él, verdad, que es machista más que reformado en este sentido, misógino, trataban de llevar y explicaban el contexto, el contexto gnóstico dentro de la congregación de Éfeso y ellos explicaban que básicamente si te fijas en los argumentos que utiliza, apela a la creación para decir algo, o sea, él trata de defender el hecho de que la mujer deba de someterse porque la mujer fue creada después del hombre, dice acá. Ahora, hay varios elementos, si te fijas en esta carta, por ejemplo, en 1 Timoteo 6, 20-21, donde Pablo le habla a él, recordemos que Timoteo era el pastor de esa iglesia en Éfeso, él le menciona de que él se cuide de la falsa gnosis y noto acá en el mensaje de Pablo apelaciones precisamente a las ideas ya del proto-gnosticismo que iniciaba en esa época. Me llama la atención que Éfeso era de paso el lugar de culto de Artemisa o Diana y que de hecho en esa ciudad, bueno, de hecho, todo el Asia Menor estaba llena de las ideas de las Amazonas y de un rol desmedido de la mujer, por cierto, porque en Éfeso y en el templo las sacerdotisas ocupaban el primer lugar en todo esto. Entonces, estamos hablando de una cultura pagana con un énfasis excesivo en esto. Luego viene el gnosticismo y allí Pablo apela a esto diciéndoles que no, que las mujeres deben guardar silencio en la congregación y deben respetar el orden del culto público. El tema acá no es si la mujer puede ser pastora o no, está hablando del decoro, la decencia y el orden en el culto público y el respeto que la mujer también le debe a su marido. Así es. Entonces, el punto acá es que dentro de las ideas gnósticas de la época se creía, por cierto, que Eva había sido creada antes que Adán y que de hecho Eva era la madre y a la vez la esposa de Adán. Entonces, en el gnosticismo que ya estaba entrando el protonosticismo de mediados del siglo I, se decía que Eva había sido la que le había dado a Adán el conocimiento, ella era la sabiduría encarnada que se menciona en Proverbios. Por lo tanto, Eva había sido creada primero que Adán. Entonces, es lógico que Pablo empiece aquí a atacar algunas ideas gnósticas que ya mencionó a Timoteo que se cuide de ellas y él empieza a definir algunos conceptos. ¿Qué sentido tiene que yo le diga a una congregación que ya sabe la historia de la creación? Mire, les recuerdo esto. ¿Por qué? Porque eso se estaba poniendo en dudas por las ideas gnósticas. Si vamos a los textos gnósticos de esa época, nosotros podemos ver que por cierto ya se comenzaban a manifestar esas ideas. Tú puedes ver precisamente esto. Hay unos versículos más adelante donde Pablo le dice a la mujer que se salvará engendrando hijos porque los gnósticos también tenían no solo la idea de que ella había sido creada primero, sino que el sexo y la procreación eran malas. Entonces, dentro de la congregación se estaban metiendo tres ideas. primero, la mujer no debe, abusando de la libertad en Cristo, la mujer ya estaban queriendo tomar el control de la iglesia, no respetaban el orden del culto público y es lógico que Pablo las iba a sancionar como hubiera sancionado a cualquier hombre que hubiera hecho lo mismo. Ahora, aparte de eso, estaba metiéndose esa idea errónea de que Eva había sido creada primero y que el hombre venía de la mujer en este sentido y por lo tanto ella era superior y al mismo tiempo la otra idea de que el sexo era malo y que por lo tanto incluso un filósofo gnóstico dijo de que la mujer podía redimirse si se abstenía de sexo probablemente podría llegar a convertirse en hombre más adelante. En hombre, sí. Entonces, todas estas ideas torcidas estaban dominando la mente de Éfeso y Pablo le dice la mujer se salvará engendrando hijos como indicándoles no, la procreación no es mala, Eva no fue creada primera, Pablo les está diciendo que se cuiden de los falsos maestros protonósticos que ya estaban en ese contexto. Él jamás quiso mencionar la idea de que la mujer pudiera o tuviera restricciones de hecho si esto fuese así Pablo se hubiera contradicho demasiado porque él en sus cartas elogia a muchas mujeres y recalque el ministerio de muchas mujeres y hay una lista y podríamos en romanos en romanos estará lista podríamos probar con la Biblia que realmente Pablo defendía el ministerio de la mujer en vez de oponerse a ello él mismo fue uno de los que más lo incentivó y lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo bueno del 4 pero el 3 del 4 1 al 5 pero el 3 dice prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado con acción de gracias participen ellos ellos los que creen y las que han conocido la verdad o sea que como lo que se dice en teología o en el exégesis la evidencia interna nos dice lo que está diciendo aquí Fernando la evidencia interna nos dice que Pablo está tratando con problemas de familia no necesariamente problemas de la iglesia en otros pasajes sí ahora cierto que alguien ya dijo aquí que aquí lo quiero poner pero el siguiente capítulo capítulo se enumeran los requisitos del obispo y todas son para hombres sí pero fíjense que es cierto pero aún después habla de las ancianas el anciano y obispo es lo mismo y las ancianas en el capítulo 5 si no me equivoco dice y las ancianas como a madres pero honra la vida en verdad pero las ancianas dice no reprendas con dureza al anciano sino me viene exhortalo como padre a las jóvenes como hermanas a las ancianas como madres entonces muchos han creído de que cuando habla de las ancianas está hablando de las de epíscopos ancianos lo mismo correcto entonces no sabemos si cuando 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 el que el que el que el que anhela o epíscopos buena cosa desea porque si vamos a decir que sólo habla de hombres en este caso en capítulo 3 entonces en muchas otras cosas y ustedes me pueden ayudar ahorita pero en muchas otras cosas también Pablo sólo habla de los hermanos en griego sólo habla de los humanos o sea que entonces sólo los hermanos son los que se tienen que consagrar sólo son los hermanos los que tienen que seguir a Jesús entonces si vas si vamos a hacer ese argumento tenemos que que dejar que el otro argumento siga también de que sólo los hombres pueden hacer ciertas cosas y sólo los hombres tienen que hacer ciertas cosas como el escurriño de la palabra entonces sólo los hombres nos mandan escurriño de la palabra entonces la mujer que vamos a hacer como los judíos que a las mujeres no hay problema que ya no lean ellas son salvas ellas son parte del pueblo así que entonces si se hace un esto se hace un problema más grande de lo que estos supuestamente quieren arreglar Artus ya casi te vas una cosa puedes decir no acá no creo que nos vayamos a ir porque empezó a llover no sé cómo está la cuestión entonces quisiera leer aquí en Tito en Tito 2 en Tito 2 dice pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina aquí está una de las partes yo también tengo un estudio de sana doctrina y lastimamente ya no lo puedo poner aquí arriba porque este el YouTube sólo te deja ponerlo cinco videos cuando salen arriba ya después decir que no deja más pero yo tengo un otro video aquí en mi canal donde hablo a las que la sana doctrina dice los ancianos deben ser sobrios dignos purventos sanos en la fe en amor en la perseverancia oigan esto es lo mismo los requisitos de un anciano y después que sigue en Tito capítulo 2 versículo 3 asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta no colonadores ni esclavas de mucho vino a quien se le dice que no se esclavo de vino en primera de Timoteo capítulo 3 a los hombres y aquí a quien le está diciendo ahora que es el mismo los mismos requisitos de un episcopos de un de uno que ha llamado al ministerio las mujeres que enseñen lo bueno que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos y que amen a sus hijos a ser prudentes puras aquí Pablo no está diciendo aquí Pablo primero pone los requisitos a los que quieren ser ancianos o episcopos y después ponen el requisito a los que quieren ser ancianas entonces y pone los mismos requisitos o similar requisitos que pone en primera de Timoteo capítulo 3 para los hombres eso se los apuesto que muchos de ustedes nunca lo han visto y les voy a confesar que ni yo me ha fijado que ni yo me ha fijado en esto ok dice aquí en esa época no había gnosticismo disculpar Ed Rojas eso lo decís vos los expertos dicen otra cosa por eso se le llama proto gnosticismo disculpa pero si no sabes este punto los expertos dicen una cosa vos dices otra cosa por eso quien tiene quien tiene razón aquí ese argumento es creado artificialmente no fíjate que no porque yo lo he leído en otros lados y nunca me había convencido y ahora que estoy ya pensándola bien es cierto yo este argumento lo he leído desde hace 20 años cuando empecé a aprender griego y todo eso pero nunca lo había convencido y sabes que no le quería dar importancia pero ahora me doy cuenta que sí y gloria a Dios por ello porque esto para eso se habla como se llama aquí dice se salvará engendrando hijos significa se salvará de la prohibición de enseñar pues les puede enseñar a sus hijos eso es chiste ok bueno aquí no permito que la mujer enseñe dice ajá pero dice después entonces que es profetizar para vos según Pablo profetizar que es enseñar y después Pablo dice alguien trae enseñanza y lo abre a todos en Corintios 14 dice alguien trae enseñanza alguien trae profecía alguien trae lenguas alguien trae himno y si él lo abre a todos porque es que dice que por eso vamos a entrar ahí entonces si Arto no se va y esto ya va cuatro horas pero ya ya va para ahí pero ya démosle un poquito más creado por Dios ahora si eso te parece machista recuerda eso en Primera de los Corintios capítulo 11 ahí está en Primera de los Corintios capítulo 11 no lee todo el capítulo porque solo va a citar esto que va a citar dice que Dios el Padre es la cabeza de Dios el Hijo así como el hombre es la cabeza de la mujer si es de migra ok eso es cierto pero también dice en el capítulo 11 de Primera de Corintios de que la mujer puede profetizar siempre y cuando se tape su cabeza pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza porque Pablo en Primera de Corintios profetizar lo está definiendo como predicación o enseñanza en capítulo 14 lo escribe así deshonra su cabeza se hace una con la que está rapada estos dicen que la mujer no puede hablar capítulo 11 dice que sí puede hablar siempre y cuando se tape la cabeza por favor comentarios Artus sí no pues el mismo texto que está ahorita cité el texto de Primera de Corintios 14 donde está dice las esposas entonces está hablando de la mujer casada igual acá si tú si tú lees el contexto cuando dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción bueno sujeción a quien el mismo contexto te lo está diciendo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre entonces está hablando y luego menciona Dani a Eva está hablando de un matrimonio no está hablando de la mujer en el orden ministerial está citando el matrimonio entre Adán y Eva está hablando de que el marido es responsable también de enseñarle la palabra a su mujer y la mujer de aprender no está diciendo que la mujer no predique o no enseñe y aquí y aquí nombre 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 una pastora epístola en junias le dice apóstola junias apóstola la iglesia de Priscila en su casa pastora entonces si tanto esto les cae mal que las mujeres sean pastoras en junias dicen Pablo que es apóstola junias apóstola y Priscila pastora si ahora el problema es este el problema es este Ed Roja que vos quizás vos y muchos y muchos de los de que vos creen como vos no aceptan es de que Pablo ocupa el término apóstol de diferentes formas al menos sabemos tres formas como Pablo lo ocupaba primero Jesús es el apóstol por excelencia los apóstoles del cordero apóstol como fuera de tiempo y después en primera en segunda de Corintio capítulo 8 versículo 23 Pablo le llama apóstoles a otras personas entonces qué clase de apóstol era junias pero aún el término apóstol eso lo van a rechazar entonces sabemos sabemos que en la historia del exégesis ese nombre se ha querido quitar del texto o lo han querido cambiar para que así la gente no crea en eso pero ahora ya ya no pueden hacerlo porque porque una vez más la evidencia interna es mucho mucho fuerte entonces si vas a si vas a si vas a argumentar eso estás perdido las hijas de Felipe las hijas de Felipe que profetizaban si exacto bueno pero dejémoslo hablar dejémoslo hablar un poco más ah ah Fernando si de hecho realmente no tiene sentido utilizar a Pablo para negar el ministerio de la mujer como ya lo señalabas de hecho Pablo menciona muchas mujeres en el servicio por ejemplo Romanos 16.1 se refiere a Fer con la misma palabra que Pablo utiliza en primera Timoteo 3.12 en la iglesia primitiva y esto está probado históricamente los días cuando mujeres cuidaban de los clientes enfermos los pobres los extranjeros los que estaban en prisión enseñaban también como lo dice Tito 2 del 3 al 5 una de las funciones de ellas era predicar y el mismo Pablo estimaba tanto incluso aquí a Febe a quien llama diaco no la estimaba tanto que le confió la carta de de romanos para llevarla a la iglesia exacto y quiénes son los que ahora y quiénes son los que leían la carta cuando llegaban y la explicaban el mensajero y quién era Febe la que llevaba la carta así que y era mujer y lo que dijeron romanos 16.7 junia no este me llama la atención que que sí como lo decías han tratado prácticamente de ocultar el hecho de que era una mujer y que al punto que que hasta algunos decían pero hasta modificaron el nombre para hacer parecer que Andrónico y Junia eran compañeros de misiones pero la verdad es que eran eran esposos me llama la atención la declaración de Juan Crisóstomo alguien que vivió en los primeros siglos del cristianismo y él dijo verdad oh cuán grande es la devoción de esta mujer que sea considerada merecedora incluso de la apelación de apóstol o sea no era ningún secreto sino que Junia era mujer Junia era apóstol da lo mismo que hoy la gente quiera negar o relegar al olvido a esta mujer pero la Biblia lo habla una mujer apóstol lo que decía también Arthur verdad las hijas de Felipe en Hechos 21.9 que profetizaban Ana en Lucas 2.36 si la mujer no podía hablar no profetizaban afuera profetizaban en la iglesia correcto y le profetizan al mismo apóstol Pablo y noto el caso de Priscila tú tienes que callarte porque tú no me puedes enseñar nada tú no me puedes profetizar y me llama la atención el hecho de Priscila que generalmente Pablo cuando menciona a Priscila y Aquila lo hace utilizando esa fórmula a Priscila y Aquila hoy nosotros diríamos ah bueno lo hacía por cortesía porque era la mujer pero en esa época esa cortesía no se aplicaba se mencionaba primero aquel que era el líder dentro del dueto dentro de esa pareja misionera y si se fijan Priscila va adelante y siempre es mencionada un paso adelante incluso de su mismo esposo en la labor ministerial en la iglesia que había en su casa dice y la iglesia que había en su casa y no solo esto si quieren ir un poco más allá sobre mujeres que hicieron algo bueno no solamente Priscila si se fijan en el caso de María la madre de Juan Marcos dice que la iglesia estaba en su casa en el caso de Chloe otra mujer líder que se menciona en primera Corintios 1.11 la iglesia también estaba en su casa y bueno el saludo es para ella sería de extrañar que sea para ella el saludo cuando ella no era el pastor no no es que ella es que ella solo podía poner agua a la par de la gente si ella le llevaba agua a Pablo cuando predicaba pero fíjate estos tipos estos tres tipos se contradicen tan terrible que después dicen no pero si podemos aprender de las hermanas hay hermanas que han escrito libros o sea están diciendo hay alguna diferencia entre enseñar hablando y escribiendo aparte de la forma el problema el problema es en la iglesia ellos dicen que en la iglesia y dejan de ser iglesia o sea se deja de ser iglesia porque se lee un libro o sea es bastante contradictorio y ridículo yo puedo aprender del libro de la hermana pero no la puedo dejar hablar ahí como dijimos al principio la eclesiología de ellos es híbrida la eclesiología es confusa entonces no es eclesiología reformada entonces ellos están haciendo todo así como me dijeron a mí que yo me saqué la interpretación de la manga estos tipos hacen lo mismo definitivamente ¿y por qué los prebiterianos mandaron a una mujer de misionera a México? díjate lo tremendo una mujer plantó la iglesia prebiteriana en México y hoy los prebiterianos están ordenando mujeres al pleno ministerio solo estos se han quedado atrasados y la única la única ¿cómo se llama? denominación prebiteriana es la PCA la Prebiterian Church of America pero que son solo como 300 mil así que son un poco pero como son pocos se ven como el bastión y también la OPC la Orthodox Prebiterian Church dejamos que hable un poquito más de su gel porque su gel es el que le gusta hablar de esto denigrante para la mujer estar bajo la autoridad del hombre sería denigrante para Cristo estar debajo de la autoridad del Padre la Trinidad funciona bajo un esquema de autoridad aquí es donde no lo dice claro pero aquí es donde empieza a introducir la subordinación subordinación de Jesús subordinación dicen otro de subordinación así que autoridad interno en la misma Trinidad en la forma no es que el Padre es más Dios que el Hijo o que el Padre y el Hijo son más Dios que el Espíritu Santo no, no, no es un solo Dios pero hay una economía divina dentro de la Trinidad es decir hay un orden de funcionamiento en la Trinidad porque el Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo ahora aquí está la cosa estos tipos dicen de que el Hijo se somete al Padre desde la eternidad pero lo que dice Hebreos 5.8 es otra cosa dice aunque era hijo aprendió obediencia por lo que padeció y el subordinación subordician ah subordonismo subordician subordinacionismo 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 acuérdense que yo también tengo el problema de esta cosa de que no puedo hablar bien subordinacionismo el subordinacionismo enseña de que la segunda persona de la Trinidad ha estado sujeta al al Padre que es el principal Dios que él ahí lo aclara su gel que no es así pero implica lo que él está diciendo que ha estado sujeto desde la eternidad la iglesia luchó contra eso porque la vio como herejía basándose, y le voy a dar solo un versículo por ahí era lo que estábamos diciendo hace rato y aunque era hijo, aprendió obediencia, ¿cuándo aprendió obediencia a Jesús? por lo que padeció, o sea en su encarnación empieza el hijo a sujetarse, y déjame decirle este es un debate esto es lo que está ahorita debatiéndose en Estados Unidos y en Europa, en el mundo de habla inglesa, de que como Sugel y Núñez están asociados con MacArthur y otra y toda esta estirpe de personas ellos, ese grupo se olvidaron que en Nicea y en Calcedonia, se rechazó lo que ellos están diciendo, ellos lo que están diciendo es que la mujer se tiene que sujetar porque eternamente el hijo ha estado sujeto al padre, y eso no es así la iglesia rechazó eso en los concilios econémicos, que Calvino los acepta Calvino aceptó entonces, son calvinistas estos tipos entonces, en lo que ellos están diciendo de que, por lo tanto el hijo se ha sujetado o al padre pero no especifica si es eternamente pero ellos, pero eso es lo que están insinuando, entonces eternamente está está como se llama sujeto por lo tanto, la mujer se tiene que sujetar al hombre y eso Pablo no está hablando de su primer corintio está hablando de otra cosa de la sujeción porque pero en fin, la cosa es esta de que ellos están están introduciendo sin querer queriendo como chavo una el subordinacionismo de nuevo dentro de la iglesia para defender su punto de vista y no soy yo no es Luis Joel es Michael Byrd es Scott McKnight es N.T. Wright es Richard Bokken es una saga de personas de los eh eh Maylicona no, no sé si Maylicona también pero, pero, pero yo le he oído mencionar algo acerca de eso no sé si he escrito algo pero muchos de los conservadores evangélicos teólogos han y aún y aún eh Milar Eriksson está en contra de esto y eso que él es bautista del sur que está con que ha estado con toda esta gente eh pero pero y se y se contraponen contra teólogos como Gruden Gruden ya lo puso en su, en su, cómo se llama si no me equivoco su tercera edición en inglés eh de su y esto fue lo que causó más eh con conmigo porque mucha gente dice usted que que me recomienda leer yo recomiendo Gruden pero cuando llegan ese pedazo de Jesús y de la la mujer ahí sí de plano Gruden se va su ordenacionista y ahí introduce esa herejilla de vuelta y Gruden se hace loco Luden se hace loco como pero Gruden yo leí otra cosa que que Gruden lo hizo porque la presión que tuvo de su de sus contactos porque Gruden tampoco lo creía porque Gruden cree que como se llama que la mujer puede predicarse recuerden que que la mujer puede profetizar y todo eso pero Gruden ahora ha cambiado porque por la presión que ha tenido así que eso es lo que está pasando y eso es lo que sujele está diciendo ahorita cuando está diciendo estas cosas de la de la sujeción aparte de que contradice al mismo a Pablo que dice que la mujer puede hablar en la congregación y puede hasta profetizar y que todos pueden traer algo para enseñar está metiendo algo que para mí para mí es más sutil y más peligroso la eterna subordinación subverdad subordination subordinación del hijo eso es más tremendo aún que si ellos dicen que la cuando dice cuando dice Núñez que la que la peor herejía que está ahorita es la como se llama la trila de la de la de la prosperidad eso no se compara a lo que ellos están uniendo que es la subordinación la subordinación subordinación eterna del hijo eso es herejía histórica y atenta a la deidad de Cristo y entonces le están dando la razón a los unitarios unitarios a los solo Jesús y a los tetijová correcto y de hecho pues es una contradicción clara no solamente con los con los concilios de la iglesia y lo que se estableció sino que también pues contradice abiertamente la palabra de Dios yo creo que para ninguno de nosotros es un es oculto que Pablo en filipenses habla precisamente de esto filipenses 2 del 6 al 8 nos habla no de una subordinación eterna al hijo sino más bien de una igualdad ontológica de una de una sujeción económica temporal del hijo ante el padre no entonces yo creo que ellos lo quieren llevar más lejos y decir que el hijo fue eternamente sujeto y que siempre va a estar en la misma circunstancia y la verdad es que como decías han caído en una herejía hebreos 1 5 también señala precisamente eso donde Dios llama a Jesús Dios y bueno hay tantos detalles tanto que se podría hablar acerca de esto comentando lo que dicen que han hablado de sujeción de la mujer al marido pero es que la sujeción es mutua esa es la parte que no se ha comprendido esa es la parte la parte que no se ha enseñado es que tanto la mujer se debe sujetar al marido como el hombre a la mujer en una cuestión matrimonial es la autoridad es algo mutuo se llega al común acuerdo pero bueno Pedro habla de eso también en sus epístolas no voy a tratar de eso aquí quiero que hice dos o tres predicaciones donde hablé de eso es así como Cristo ama a la iglesia la iglesia se sujeta a Cristo pero si tú te fijas Cristo que hace Cristo por la iglesia dio su vida por la iglesia no es una relación de yo te obligo yo te aplasto no está hablando de eso yo digo por el comentario que hace aquí el hermano no está hablando de que el hombre va a tener sometida a la mujer esa palabra sujeción se ha malentendido bastante yo creo que cuando está hablando esa palabra de sujeción está hablando de una relación de una relación mutua de una cuestión el hombre y la mujer están sujetos en una relación de pacto en un pacto los dos están sujetos a Cristo y entre ellos también ok Fernando esto yo estoy en contra de la misoginia ¿cómo es? misoginia 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 lo digo porque yo soy egalitario lo digo porque soy egalitario yo igual de la misoginia de la misoginia que estos dos están evidenciando pero me aflige más que supuestamente son teólogos que han venido que quieren enseñar teología dentro del continente latinoamericano y ellos mismos están introduciendo una herejía ¿verdad? entonces es bien tremendo y lo que y solo que quisiera decir aquí a Ede Rojas como acerca de Junias disculpa pero ese argumento que Junias era hombre ya nadie lo cree ya nadie en la academia es bien fácil Luis yo le pregunto aquí si ellos están casados y cuando la mujer se les enoja se sujetan a su mujer o hacen lo que se les ponga a su gana sean honestos sean honestos vamos a la práctica pero miren lo que dice Ede Rojas es un subordinacionismo funcional no esencial eso es herejía y punto como le veas es como es como es como cuando dice yo violé a tal persona pero pero ella también estuvo de acuerdo violación es violación y eso lo voy a decir después porque esta gente está hablando de eso también correcto solo quiero agregar algo sobre lo que decía Rojas acerca de esto la verdad es que aunque algunos sectores obstinados hoy en día del protestantismo prefieren negar que Junia haya sido una mujer yo noto que los cristianos de rito bizantino jamás han tenido problema en reconocer a Junia como una mujer apóstol de hecho en la en el sí y son más antiguos en el liturgicón el manual litúrgico de la iglesia bizantina de hecho Junia es honrada en actualidad como un apóstol una apóstol en igualdad con sus pares del sexo masculino y obviamente a quienes la biblia ya les da el título de apóstoles yo creo que los cristianos bizantinos están un poco más adelantados en eso ahí que estos señores que se niegan a reconocer lo que ya la academia ha reconocido también eso de que Junias no es hombre y no mujer está igual como el argumento de que primo no es primo es el mismo argumento Junias en los primeros dos siglos antes de Jesús y dos siglos después de Jesús no hay pruebas de que se aplicara un hombre igual como primo nunca se nunca se ha encontrado la prueba de que Adelfos hermano se ponga como primo en el griego de los tipos de Jesús entonces estás haciendo un argumento católico romano lo mismo estás haciendo o sea que bienvenido bienvenido a ese club porque bueno bienvenido a ese club porque ellos te digan así porque yo no soy de esos y sabes que de hecho el mismo documento que él cita ese mismo documento dice que hasta Priscila era varón todo con tal de negar el derecho de la mujer o el privilegio que Dios le ha dado de predicar o de ejercer el ministerio o sea caemos en inconsistencias terribles exacto inconsistencias terribles y herejías terribles como podemos ver ok sigamos aquí sigamos con con lo que dice Don Sugel enviado al mundo por el padre y por el hijo de manera que cuando Dios crea ahí sí ahí sí que el Espíritu Santo es enviado por padre al mundo por el padre y por el hijo otra vez ahí el reloj quebrado de vuelta a las 12 esa es la diferencia entre los ortodoxos esa fue la razón del primer sismo la filioque sí la filioque que los ortodoxos creen que el padre es el único que manda al Espíritu Santo mientras que nosotros los occidentales creemos junto con la iglesia católica creemos que es el Espíritu Santo y el ¿cómo se llama? el Espíritu Santo es mandado tanto por el padre es el Espíritu de Cristo el Espíritu del Padre también es tanto mandado por padre y el hijo esa es la cosa y eso pasó en el 1054 y ese fue el primer gran sisma y yo le llamo 1517 el segundo gran sisma ok el mundo Dios manifiesta en su creación el mismo orden que hay en la Trinidad cuando una mujer violenta ese orden el problema es muy severo porque está hablando algo que es engañoso con respecto a la Trinidad misma o sea la mujer debe someterse a su marido ahí está hablando de solo padre y hijo no está hablando de Espíritu Santo en 1 Coríntios capítulo 11 donde metería al Espíritu Santo no su analogía está incompleta exacto es una analogía mala porque la mujer imita a Jesús en su sumisión al padre y nosotros no imitamos a Jesús también es lo que estaba yo diciendo dice que la mujer imita a Jesús pero cuando Pedro trata acerca de esa cuestión del hombre y la mujer dice que y Pablo también dice que la mujer es como la iglesia y que hace la iglesia se sujeta a Cristo bueno pero el hombre es como Jesús y que hace Jesús por la iglesia murió por la iglesia dio su vida por la iglesia sana la iglesia provee a la iglesia entonces el complementarismo no está tanto en los roles de que debe hacer cada parte porque ambas cosas se pueden aplicar ambos roles la mujer también tiene cuidado si tú te enfermas ¿a poco tu mujer no tiene cuidado de ti? ¿a poco tu mujer digo voy a decirlo hay libertad para organizarte en tu casa en tu matrimonio hay una libertad para organizarte en tu casa habrá matrimonios donde haya donde se haya un complementarismo y funcione y así operen y así funcione y así era porque eso era tradicionalmente así durante mucho tiempo fue así y habrá matrimonios donde el complementarismo está a la inversa pero la Biblia no está en contra de eso no hay una escritura en la palabra que diga que la mujer no puede ser proveedora Proverbios 31 habla de una mujer sí pero acuérdate pero por eso mismo Artus acuérdate que ellos Albert Moller y toda esta gente Washington y toda esta gente detesta mi mamá es una mala mujer ¿por qué? porque mi mamá era madre soltera entonces me tenía que dar de comer a mí entonces ella al salir a la afuera Moller le tira a esta gente les dice que son malas madres que son malas malas personas ¿por qué? porque están en contra del orden de Dios bueno el orden de Dios es que los padres le den de comer a los hijos si mi mamá no salía acá a trabajar yo no comía pero ellos están tan pero empecinados de que la mujer esté tan subordinada aunque no tenga marido tiene que estar dependiendo siempre de algo a mí me acuerdo cuando Moller yo tenía eso fue como en el como el 2000 quizás eso hace 21 años o 1999 algo así cuando yo oía Moller decir eso yo dije ah no no miento 2006 fue en el 2006 que Moller dijo eso entonces dije no 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 yo dije este tipo de plano este tipo hubiera preferido que yo me muriera pero que mi mamá no fuera a trabajar porque iba en contra del orden establecido por Dios momento momento yo no creo mira yo sé que a lo mejor todavía hay pocos pero la mayoría de por ejemplo aquí en mi caso mi esposa y yo trabajábamos ahorita mi esposa ya nos está trabajando porque por la pandemia perdió su trabajo si siguiéramos el modelo complementario tal y como estos tipos lo enseñan mi esposa no hubiera podido seguir trabajando ahora ¿qué hacen estos tipos en sus iglesias? tienen mujeres que son diputadas que son políticas ellas tienen en sus iglesias y ellas son las que las que ganan más que sus maridos las van y les dicen esto que ellos vienen y dicen acá en el púlpito donde se oye van y se lo dicen lo aplican realmente es una realidad aplicable o están cayendo en un legalismo a mí me parece que esa concepción complementaria a rajatabla es legalista y está no solamente es una cuestión cultural porque en cuanto a la cultura de hoy porque en aquel tiempo también había hubo mujeres que tuvieron un rol preeminente de autoridad sobre sobre hombres en siglos pasados también lo subí exacto exacto Dios fue el que determinó que fuera que cuando Barak no quiso ir por Rajón yo le digo eso a la gente Barak fue un Rajón porque no quiso ir al frente y le fue y le decía no no tuve conmigo Débora y Dios le dijo le vas a dar esta palabra la gloria no será tuya será de una mujer y quien se llevó la gloria por decir el crédito no se lo llevó él aunque él fue a la batalla se lo llevó a él que le fue el que le que le dio un estacazo que parecía walking dead escena de walking dead la cabeza aquel de ahí se Christian Fernández para el hermano Artus sería bueno que aclara hasta qué punto el complementarismo puede ser eliminado en su posición actual hasta qué punto puede el complementarismo puede ser eliminado mira el complementarismo como lo enseñan ellos para mí no es correcto o sea yo lo veo como algo legalista como algo si no es así no estás caminando bíblicamente yo no lo veo así yo veo que si bien es cierto que hay roles no definidos sino más bien preferenciales ¿por qué preferenciales? porque hay cosas que probablemente la mujer difícilmente se dedique a hacer difícilmente vas a ver una mujer abriendo zanjas ok no quiere decir que no suceda que no haya mujeres que pudieran hacerlo difícilmente una mujer va a escoger hacer eso va a escoger quizás otras cosas tal vez haya roles preferenciales en la persona pero eso no implica que la mujer no lo pueda hacer y ese es el problema que el complementarismo llevado a a su última consecuencia relega a la mujer estar encerrada en su casa limpiándole la cola a sus hijos nada más y eso está equivocado eso está equivocado eso no es correcto hay muchos pasajes en la biblia que enseñan a una mujer que está que es empresaria que está sacando adelante su familia que está proveyendo para su casa que es una proverbios 31 habla de esa mujer ¿cómo compaginamos la descripción que hace de la mujer proverbios 31 con este complementarismo a ultranza que tienen estos hermanos ¿cómo puedes ser una mujer como dice proverbios 31 si ya vas a cabo entonces hace hace tres horas dijimos nosotros su gel dice que cuando llegas a una iglesia y quieres predicar y infiltrar el vinismo hay que predicar la confianza de las escrituras pero su gel no confía en las escrituras porque o confía en ciertos pasajes dentro de la escritura o sea que tiene un canon dentro del canon Fernando ¿qué tenías algo que decir? Sí la verdad es que bueno él menciona el suceso de la creación también como una forma de argumentar contra la sumisión de la mujer y yo creo que lo que pasa es que y malinterpreta por ejemplo Génesis 3.16 como afirmando que que el plan de Dios era la sumisión de la mujer o que ese era el diseño original si vemos el diseño original de Dios se puede ver para la pareja en Génesis 1 y 2 y aquí Cristian Fernández estaba argumentando eso que por qué no decíamos eso correcto nosotros vemos en Génesis 1 y 2 una relación de igualdad la mujer como la par del hombre como su ayuda idónea como su ayuda igual y hasta de Dios se dice que es nuestra ayuda idónea nuestra sede entonces acá simplemente lo están haciendo y leo en la nueva traducción viviente Génesis 3.16 luego le dijo a la mujer haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido pero él gobernará sobre ti lo que Dios está planteando no es post caída post caída no pre caída esto que está planteándose en Génesis 3 no es la el plan ideal de Dios para la relación de pareja es la consecuencia del pecado dentro de la relación Dios está planteando ese complementarismo que ellos piden es eso hermano es la consecuencia del pecado no es la original ellos quieren perpetuar la maldición de la edega luego de la caída y se les olvida que en Cristo se supone que creemos que toda maldición ha sido registrada y las solteras donde las dejan donde dejan a la mujer que hace lo que dice Pablo es hubiera mejor que no se casen y la mujer que idealmente dice yo no me voy a casar y quiere ser independiente a quien se va a sujetar o como entonces ellos están extrapolando todo lo del matrimonio extrapolando a todo lo del matrimonio a todas las relaciones de la mujer y no funciona así una cosa es el matrimonio y otra cosa es la mujer en su papel en la sociedad en su casa correcto y eso me gusta lo que dices porque si te fijan bien en eso entonces ellos estarían descalificando a una mujer que Pablo elogió a Lidia Lidia aquí tú no le encuentras ningún marido en toda la historia solo dice que ella era una comerciante rica que financiaba que había una iglesia en su casa que ahí se reunían y le da un rol de autoridad algo entonces Lidia hubiera sido hereje la hubieran quemado quizás estos tipos porque ella ejercía la autoridad que ellos no le conceden y como dice Arthur realmente la Biblia nunca dice que la mujer debe estar sujeta a todos los hombres y ser sumisa a todos los hombres pero ellos generalizan un aspecto del matrimonio y que por cierto Pablo en Efesios también dice que nos sometamos ambos el hombre y la mujer no solo la mujer al hombre sino que a veces como él lo decía a veces uno también tiene que sujetarse y someterse a algunas disposiciones dentro del matrimonio uno como hombre es bien sencillo hay un no sé si esto pásenlo todos los países en Latinoamérica aquí en México en el rito del matrimonio yo quisiera que también por eso he dejado esa pregunta porque yo he estado a esa pregunta cuando yo dejo algo por un buen tiempo porque yo quiero que ustedes se fijen seguirán en el infierno las pastoras la salvación es por gracia no porque aún si estuviera prohibido que no lo está la salvación es por la fe en Cristo Jesús correcto son inconsecuentes son incoherentes o sea que ya que ya es como se llama ya ser pastor o no va a ser una cosa así ya es el pecado no perdonable o sea que ya cambiaron el pecado perdonable o sea lo más tremendo ya no es la firma contra el Espíritu Santo sino ahora es ser pastora correcto ok entonces Artus quería terminar tu punto disculpa que te dejo si este no el punto es en el rito aquí en México de matrimonio yo no sé si sean los demás países de Latinoamérica igual aquí se ha importado lo que hace la iglesia católica que bueno a fin de cuentas es una tradición pero tiene un simbolismo que cuando te vas a casar te ponen un yugo o un lazo no sé si hagan lo mismo en Estados Unidos no lo hacen pero no sé si hagan lo mismo en Latinoamérica y en el lazo tú estás sentado al lado tu esposa no está atrás de ti ni abajo de ti está al lado de ti o sea son dos cabezas dos cabezas o dos mentes o dos almas o dos personas que vienen a ser una ya no hay hombre ya no hay mujer eres uno en el Señor venimos a ser uno y tenemos que caminar en esa unidad negociando entre los dos yo no puedo decir a mi esposa se va a hacer así porque se va a hacer así no puedo si alguna vez me llego a brincar ese ese principio y yo digo se va a hacer porque sí porque se va a hacer así no voy a cenar no voy a almorzar no me va a ir mal no me va a ir bien y eso que me lo diga cualquier casado a menos de que sea un abusador de su mujer y la haga menos y la maltrate y le ponga el pie encima esa a menos de que sea eso un hombre que ama a su mujer si la mujer le pide algo lo va a hacer entonces igualmente la mujer que ama a su marido si el marido le pide algo y estamos hablando claro de cosas buenas cosas lícitas no se está hablando cosas inmorales está hablando de cosas buenas si el marido le pide algo y la mujer ama al marido lo va a hacer o sea van a fluir uno con el otro en sujeción a Cristo y en una sujeción mutua correcto bueno aquí como se sigamos oyendo y ya terminar para terminar porque ya van a ser cuatro horas en diez minutos así que hay que terminar al menos ya el hombre debe ejercer un dominio amoroso sobre la mujer porque el hombre imita a Jesús como cabeza de la iglesia así que tanto la mujer como el hombre imitan a Jesús pero en roles diferentes la mujer imita a Jesús en su sumisión al padre el hombre imita a Jesús como cabeza de la iglesia y ese orden que debe ser claro en el hogar debe ser trasladado también a la iglesia en la iglesia una mujer que es pastora él dice que la mujer imita a Jesús como sujeción al padre pero lo correcto si la mujer equivale al cuerpo como él está diciendo el cuerpo estaría sujeto a la cabeza pero tú no ves una cabeza por allá y un cuerpo por el otro lado van en una unidad van en una unidad y la cabeza no se impone sobre el cuerpo es que es tremendo lo que dicen bueno en fin está violando la forma como Dios quería que la sociedad funcionara para que pudiera representar de una manera adecuada a la Trinidad no no eso no está diciendo por una vez más como dijiste Artur ahí no mencionan al Espíritu Santo exacto donde ponen al Espíritu Santo en la Trinidad alguien puso ahí a un matrimonio de tres entonces dijo ahí porque como falta el Espíritu Santo es que alguien puso ahí el comentario la sumisión es de Dios la rebeldía es del diablo Dios es el autor de la sumisión el diablo es el autor de la rebelión entonces no no porque todo está preestinado y esto Leighton Flowers ha hecho bastante de eso de que si todo estaba predeterminado entonces predeterminado y predestinado entonces aún la rebelión de la cierta mujer X en modo de pensar de ellos es bien fácil en cuanto al pastorado Luis siempre dicen que la congregación debe estar sujeta al pastor pero el pastor también tiene que estar sujeto a la congregación si el pastor hace algo indebido la congregación puede echar para afuera ese pastor ese es el modo bautista eso es establecer sujeción mutua no es que aquí alguien es el capataz un hermano ponía ahí o sea que una mujer puede ser pastora pero no la líder de la congregación no puede mandar entonces o sea es como alguien sin autoridad no tiene sentido la biblia en ninguna parte le concede le quita a la mujer la autoridad de dirigir de hecho creo que es triste es triste como nuestros prejuicios culturales porque eso es lo que son prejuicios culturales nos llevan a interpretar la biblia como sí dicte nuestra lectura bíblica bueno ok ya vamos a terminar este punto y hermanos la sumisión no significa que el hombre sea más que la mujer la sumisión no significa que el hombre deba pisotear a la mujer estamos hablando de dos seres iguales que fueron creados a imagen de Dios con el mismo valor fíjense de paso que la biblia no le dice al hombre que someta a su mujer no lo que la biblia le dice al hombre es que la ame es a la mujer que Dios le dice que se someta es un acto voluntario de la mujer dice la biblia esto sometiéndonos sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo Efesios 5 21 la biblia llama someternos a todos y empieza ahí las mujeres están sometidas a sus propios maridos porque el marido es la cabeza de la mujer y al marido bueno y ahí termina pero este el hombre del 5 del 5 lean del 5 ¿cuál es? del 5 21 hasta el final hasta el 33 y después hijo obedece a vuestros padres no es someterlos es obedecer y esto va a más porque vas también es un sometimiento y servicio mutuo y un sometimiento a Dios ahora como dice un hermano se debe recalcar que el hombre tiene mayor responsabilidad y es cierto porque es verdad como sacerdote de la casa el hombre si tiene una responsabilidad más grande cuando está presente pero que me dices de las familias donde no hay un papá exacto ¿quién es el sacerdote de la casa ahí? correcto entonces bueno no es pastoral lo que están diciendo es algo tan general que se pierde lo pastoral ningún hombre debe someter a su esposa ningún hombre debe someter a su esposa los hombres deben amarla como Cristo amó a la iglesia pero la mujer voluntariamente debe someterse a la autoridad del marido y eso debe ser evidente en la iglesia Pablo dice en 1 Timoteo 2 no solamente que Adán fue formado primero y después Eva sino que Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión en otras palabras Pablo está diciendo ¿saben por qué no deben haber pastoras en la iglesia? no es que ahí Pablo no está hablando de eso o sea que él está imponiendo ¿saben por qué Pablo no está diciendo que no hay pastoras? no está hablando de pastoras y no está hablando como bien dijo alguien allá anteriormente es en el capítulo 3 y sabes que veladamente está diciendo que las mujeres son tontas esa es la verdad está él está veladamente diciendo lo mismo que dice Aristóteles sobre la mujer sí aunque las mujeres que van conforme supongo de pensar las dos que cita él nunca va nunca va a citar a estoy tratando porque dice fíjate dice Eva es la que fue tentada por eso no puede ser pastora porque la mujer va a ser porque cuando la mujer ocupe ese lugar los hombres no podemos ser tentados o sea fíjate lo que está diciendo el hombre él está haciendo a la mujer de menor capacidad que el ser humano para resistir que el hombre está haciendo a la mujer de menor capacidad que el varón para resistir las testaciones no no es así la Biblia no enseña eso él está torciendo la escritura con lo que está diciendo yo les voy a enseñar el libro que en Estados Unidos Jesus and John Wayne Jesús y John Wayne ese es el libro que ha pegado pero el otro libro que ha pegado donde esta mujer que era parte que era también complementarista y dijo bueno como es que esta gente dice que la Biblia y esta es ella es como se llama es historiadora del siglo del tiempo medieval pero ella se tomó el tiempo de hacer una investigación académica acerca del tema de cómo la mujer se ha visto y ella descubrió después de su investigación aquí está el libro The Making o Bíblico Womanhood la hechura así sería vos Arthur puedes traducir mejor que yo la hechura de la mujer bíblica o womanhood sería de la feminidad feminidad bíblica femineidad o feminidad bíblica entonces aquí cómo se llama cómo se llama esta mujer el Alison Barr a veces me dan ganas de invitarla quiero ver quiero ver aquí aquí Christine Cobes Dumez esa es la que la que ha escrito Jesus and John Wayne miren a dónde enseña Calvin University estas son las estas son las gente que miren quien recomienda también este libro Scott McKnight Amy Bird la echaron de un show y ella también escribió Recovering from Bíblico Menhood en Humor ella la echaron a pesar de ser primiteria la echaron después de escribir ese libro porque ellos ellas demuestran porque son mujeres porque no se van a dejar son mujeres profesionales con doctorados internacionalmente reconocidas por su trabajo en su área aquí en este libro todo lo que está diciendo Sugel no ha sido la posición bíblica histórica la posición de Sugel sale hasta los 1800 lo que Sugel está diciendo que esto es lo que Pablo está diciendo nadie ha pensado así hasta los 1800 hasta ahí hasta la era victoriana la era de Spurgeon ahí es donde empezaron a pensar así y después lo que Sugel también está diciendo y todos ellos creen sale hasta en los 1950 o sea cuando ellos dicen esta es la posición de la iglesia históricamente ¿a dónde dice eso? no hay forma de probarlo históricamente ya una historiadora ya lo probó que no es así y otros también expertos han probado que no es así que ellos lo que están haciendo es promoviendo lo que vamos a hablar el próximo sábado con alguien que en El Salvador hay un libro que lo vio Fernando de los primeros evangélicos en El Salvador ya lo tengo sí bueno que bueno imagínate yo no lo tengo me lo van a mandar que están como se llama el lindito salvadoreño el indio salvadoreño indígena salvadoreño está con saco y vestido no como indio sino con saco en 1896 más o menos así esa es la fecha que está ahí y la indita sí ella sí está vestida como indita así como maya entonces ¿qué es lo que pasa? que a nosotros se nos impuso eso como salvadoreños en este caso una no solamente una lectura gringo europea de la escritura sino que también una cultura gringa para vestirnos y cómo ir a la iglesia ahora viene su gel y viene Núñez hacen lo mismo es un eso como y ahí es donde me dijeron que yo soy izquierdista pero ni modo es un imperialismo cultural es un imperialismo bíblico en el sentido de que ellos nos quieren hacer a nosotros leer la biblia conforme a sus lentes entonces este es el libro que ha quebrado yo lo oí porque yo en el trabajo tengo oro así que lo oí yo lo tengo también me ha dejado pero con la boca abierta este libro todo lo que está documentado hasta decir no el otro libro que está súper documentado es este y ahorita que ya la Jesus and John Wayne ese libro la mujer lo escribió y no y no esperó que iba este Christianity Today en Christian Post en todos lados se ha hablado Latinoamérica no llega ¿por qué? porque Latinoamérica como lo voy a repetir está dominado por MacArthur Lawson Paul Washer esta gente pero en inglés estos son los libros que están destruyendo todas las las cosas que estos han inventado durante años los imperios que estos han hecho lo están destruyendo entonces en Latinoamérica ojalá que que estos que yo le voy a escribir a ella en estos días porque quedamos que íbamos a hablar a ver si se puede traducir ese libro y también el otro libro que les acabo de enseñar porque al salir estos libros y al hacerlos disponibles todo lo que esta gente dice exegeticamente históricamente se viene para abajo se viene para abajo porque jamás los eruditos han estado al lado de ellos y ahora esta gente está escribiendo que no son eruditos bíblicos simplemente son historiadores están ya escribiendo acerca de estos de estos temas alguna alguna algún comentario si me llama la atención bueno cuando menciona ese pasaje de que Eva fue engañada y como decía Artur hace ver bueno no sé si lo dijiste tú o lo dijo Artur como que la mujer es tonta ya traen esa idea preconcebida de que la mujer es menos inteligente que el hombre y sin embargo yo sigo pensando quién fue más ingenuo él dice que cuando la mujer trata de asumir el papel que es del hombre que es de autoridad según él acá por encima de ella que debe estar sujeta es cuando se produce la caída cuando viene la desgracia de la humanidad sin embargo quiero señalar esto Pablo aquí y en otras cartas él de hecho no culpa a la mujer por la caída aquí no hablamos de la primera Eva y la segunda Eva del primer Adán y el segundo Adán dice que responsabiliza directamente Adán por la caída y de hecho allí dice verdad que Adán no fue engañado sino la mujer entonces con todo respecto a quién fue más tonto aquella que de verdad fue persuadida y actuó porque creyó que era eso o Adán que entendiendo la verdad se reveló voluntariamente contra la voluntad de Dios yo creo que culpar a la mujer por una caída como que es un tanto hipócrita ha ido mal esto y aquí lo que está diciendo esta persona David Isaías 3 está citando a lo que MacArthur ha dicho y yo también lo publiqué en mi Facebook Isaías 3 dice o sea él no lo está diciendo así sino que MacArthur ha hecho esa mala aplicación ahorita Isaías 3 dice cuando los muchachos y mujeres gobiernan el pueblo está bajo el castigo de Dios Débora las juezas ¿qué pasó con eso? Exacto fue una bendición de Dios que Débora entrara en acción y que Jael hiciera lo que hacen en Walking Dead de reventarle los sesos a aquel al tipo este no recuerdo cómo se llamaba Sí, Sara Sí, Sara Entonces cuando Isaías dice eso está hablando de una situación específica no está hablando universal hace ese mismo error MacArthur ahí estaba criticando si no me equivoco estaba criticando a Biden estaba criticando a Biden y a Harris a la vicepresidenta y ahí los estaba haciendo eso o sea que él estaba ya usando la Biblia una vez más lo mismo que lo mismo que hacen con la mujer ahorita está MacArthur ahí lo ocupó para criticar a Biden y a Harris cosa que no tiene nada que ver con el texto bíblico lo dice Isaías aquí dice Corrie ten Boom fue una mujer de Dios utilizada para predicar sobre el perdón y el evangelio alrededor del mundo en los tiempos del holocausto exacto dice doy gracias bastante invite a Teodoner tiene mucho que decir a favor de la mujer sí lo que pasa es que yo invito a la gente que se hace disponible yo no puedo como se yo invito a gente pero Jesús en John Wayne tiene un cierto sesgo de izquierda por vale la pena verlo no hubo sacerdotisas respondiéndole a Elmer Montilla pero hubo profetisas por ejemplo estaba Arón que era el sumo sacerdote y estaba María que era la profetisa y lo mismo cuando vemos la profecía que se le hace a Zacarías del nacimiento de Juan el bautista Elizabeth es la profetisa y la esposa del sacerdote entonces si bien la mujer no oficia la cuestión sacerdotal en el viejo pacto no hace sacrificio si está presente si está presente en la en la en el en cómo se llama en la cuestión de la adoración en la cuestión toda la cuestión que tiene que ver con el tabernáculo con los levitas y está la mujer presente como profetisa y el que dijo de que la de que la la autora de Jesús en John Wayne tiene un sesgo de izquierda yo no le encuentro en ese sesgo de izquierda pero yo no depende depende una vez más definirme que es la izquierda ok sigamos y y y y y y y y